Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la marca McLaren porque McLaren pone a la venta sus coches clásicos pero temporalmente para financiar su supercoche híbrido enchufable el Artura y bueno, como sabemos la marca automotriz británica necesitaba dinero para ayudar con el desarrollo de su nuevo coche superdeportivo híbrido enchufable el modelo Artura pero estos coches no van a abandonar su cuartel central de walking y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a veces no existe nada como tirar de creatividad para solucionar grandes problemas y bueno, por ello la marca automotriz británica McLaren está tomando un movimiento creativo para lidiar con la inminente carga financiera que parece estar sufriendo aunque puede parecer desesperado a la primera y bueno, tal y como informó por primera vez el medio Bloomer cuyo enlace a su página web se encuentra aquí el fabricante automotriz inglés de coches superdeportivos vendió algunos modelos de su impresionante colección de automóviles clásicos para ayudar a financiar su nuevo coche híbrido enchufable el McLaren Artura eso sí, sin llegar a perder la custodia de estos mismos coches y bueno un portavoz de la marca McLaren se negó a proporcionar a Canand Driver o sea, esta misma página web una lista de los coches que fueron vendidos pero confirmó que los vehículos no se van a ir y bueno, de hecho están recibiendo la licencia aparte de la marca McLaren y se quedarán precisamente en su cuartel general de Woking y bueno, McLaren espera volver a comprar toda la colección como parte de su plan de recapitalización que involucra a los accionistas que esperan y que espera haber finalizado en el primer trimestre del año siguiente según explicaba este mismísimo portavoz y bueno, no es ningún secreto que McLaren ha estado corto de dinero desde hace algún tiempo y bueno, en el año 2020 luego de detener su producción y despedir a 1.200 trabajadores de su plantilla el Banco Nacional de Bahrein rescató a esta marca con sede central domicilada en Woking no sorprende dado que el Fondo Soberano de Bahrein, o sea, Montalacat es el principal accionista tanto de esta marca británica y bueno en aquel mismo año a la empresa se le negó una línea de crédito que el gobierno inglés por un valor aproximado de 160 millones de dólares un año más tarde McLaren llegó a un acuerdo en el que esta compañía vendería su cuartel central en Woking a un fondo de inversión por poco más de 200 millones de libras y permanecería como arrendatario en un contrato de alquiler con una duración de 20 años y bueno, como sabemos McLaren estuvo intentando vender su colección durante al menos por dos años pero la marca, la empresa recibió el rechazo de los tenedores de la deuda y bueno, el informe anual de 2021 de McLaren asegura que existen alrededor de 54 coches en la colección y esto fue lo que señala bueno, hay un mercado para estos activos y el grupo puede determinar cómo de apropiado vender el número específico y limitado de estos coches a coleccionistas especialistas de todo el mundo o sea, hasta desde el 31 de diciembre del año 2021 o sea, hace casi un año la colección patrimonial valía el equivalente a unos 40 millones de euros y buenos según el mimísimo informe anual eso no es una sorpresa para una colección que incluye monoplaza de Fórmula 1 conducidos por grandes leyendas como el austríaco tricampeo mundial Niki Lauda el francés tetracampeo mundial Alain Prost el brasilero también tricampeo mundial Ayrton Senna o el finés doble campeón mundial Mika Hakkinen aparte del coche que llevó a Lewis Hamilton a su primer campeonato del mundo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao